No tiene justificaciones. Lo sentimos. ¡Vamos y venimos! ¡Espenga la alegría, no le cambie! Bicac 7, alivio 7 en uno de los síntomas de la gripa. Bicac 7, el poder de Bic ahora en tabletas. Alivia congestión nasal, ojos llorosos, estornudos, fiebre, dolor muscular de garganta y cabeza. Gold Spice Great Reserve Premium. ¿Es desodorante? ¿Es perfume? ¿Es perfume? ¿Es desodorante? Deja que tu nariz decida. Sin ti no consigo respirar. Romeo, prueba Iliadín Luz. Descongestiona tu nariz en segundos con Iliadín Luz. Gillette revoluciona tu afeitada con el carbón activado. Y la mejor banda lubricante de MAC-3. Nueva Gillette MAC-3 Carbono. Remueve impurezas de la piel con una afeitada suave. Para una sensación de limpieza profunda. Prueba la nueva Gillette MAC-3 Carbono. Para todo tipo de tos, Jarabes Bic. Que alivia la irritación de garganta a partir de 5 minutos y limpia los pulmones. Jarabes Bic. No se despeguen porque ya en instantes jugaremos la guerra de palabras. Y hasta aquí listo nuestro querido verdugo. ¿Eh? Espera. Continuamos. Venga, venga. Venga la alegría, recibe el nuevo día. Llénate la vida. En la vida hay momentos impredecibles. Y en Adero Gil los tenemos claros. Como cuando hay calor, frío, lluvia. O vas rodeada de tos y estornudos. O cuando hay que cuidar aún más tus defensas. Adero Gil con su fórmula especializada que además de vitamina C, mezcla vitaminas B y A, fortalece tu sistema inmune. Una ampolleta, 7 días de protección. Para lo que venga, Adero Gil. Cuando el dolor te mantiene despierto durante la noche, es difícil descansar. El nuevo Tempra X de Noche tiene un analgésico para aliviar el dolor. Y una ayuda adicional para dormir durante la noche. Nuevo Tempra X de Noche ayuda a aliviar el dolor y a conciliar el sueño. Llegaron los nuevos Nuggets de KFC. Que a diferencia de los Nuggets, son 100% pechuga de pollo hecho a mano. Prueba los nuevos Nuggets de KFC. Suaves, jugosos y deliciosos en nuestra receta secreta. Después de probarlos, no te conformarás con menos. Nuevos Nuggets de KFC. Para chuparse los dedos. Hay días para ahorrar juntos y vivir mejor. Días para que la inclusión sea nuestro mejor lenguaje. Días para sentirnos orgullosos de lo hecho en México. Días para apoyar a que las comunidades vivan mejor. Y días para ganar juntos. Walmart de México y Centroamérica. Juntos, todos los días. Y a ti, ¿a dónde te transporta tu Nescafé estilo café de olla? A mí, con su sabor a canela y piloncillo, me transporta a... El primer altar con mis sobrinos. Nescafé estilo café de olla. El sabor que te transporta. Uy, me está saliendo un fuego. Los remedios caseros no son la opción. Aplica cicloferón desde los primeros síntomas y olvídate del fuego labial. Con cicloferón, el fuego sí está controlado. Llegó la billetiza de Banco Azteca. La oportunidad de que te toque ganar 100 mil pesos en efectivo. Solo incrementa tu saldo o abre tu cuenta con 2 mil pesos, déjalos por siete días y te llevas 2 mil boletos para ganar 100 mil pesos. Participa cada semana, porque con la billetiza de Banco Azteca ya te toca. Banco Azteca. Cuando acaricias tu piel con Heinz, en realidad haces más que eso. La sonrisa se te ilumina y la seguridad se refleja en ti. Porque no solo hidrata tu piel, Heinz hidrata la vida. Este martes... Me siento devastado. Creo que no es momento de rendirse, no es momento de tirar la toalla. La habilidad es nada. Se reduce a cero. Si no pelea por una oportunidad, esta misma noche tendrán a sus nuevos compañeros de equipo. La persona que vamos a elegir en este momento va a ser... Escoclo en México, por Azteca 1. Cuando la tos se siente en tu familia, la sientes tú en el corazón. Tu Coldé, rápida acción. Junta las flemas y las expulsa. Tu Coldé, el expulsador de flemas. Los descuentados en motocicletas ya están en el mejor fin de Electra. Llévate tu moto favorita con hasta 40% de descuento en abono semanal. Desde cero por ciento de enganche. Y cupón de 300 pesos para Casco Premium. Y además con crédito Electra si pagas antes, pagas menos. ¡Y vamos al mejor fin de Electra! Llegan tiempos de agradecer y celebrar en familia. Dile cuánto lo quieres con un sobre de whiskas. Encuéntralos tenés a un precio especial en tu tienda favorita. ¿Sabes por qué la Domino Sartén es tan rica? Tiene más que eso. Rebanadas esponjosas. Llévate una Domino Sartén grande y un ingrediente por 149 pesos solo en mostrador. Una muñeca poseída. ¿Vampiro? ¿Una muñeca vampiro con doritos? Cuando te gustan los doritos, te sale lo bold. Solo con Coffee Bed, tu café de rico. Adeli, en una servida. De me gusta a me encanta en un cerrar y abrir de ojos. De mmm a wow en un segundo. Por su textura, por su cremosidad, por sus sabores. Co para hacer tu café más rico. Prueba una noche sin preocupaciones con la protección de la nueva Naturela Nocturna. Sus seis zonas de protección ahora aguantan más para mantenerte libre de accidentes toda la noche. Y así despertá renovada. Prueba Naturela Nocturna. Isdín presenta... ¿43% menos de arrugas en cuatro semanas? ¿No estás soñando? Isdín Céutix Retinal Intense. Un sérum de noche con retinal. Tres veces más potente que el retinol para conseguir una piel renovada. Rejuvenece mientras sueñas con Retinal Intense. Las familias comparten todo. A veces hasta la gripa. Pero también pueden compartir Big Vaporub. El poder de Big en un masaje. Para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares. Aliviando así a toda la familia. Big Vaporub. Alivio en dos minutos y hasta por ocho horas. Jamás he visto mejor equipo que el nuevo SkyMass. Pai, ¿el Sky de la antena? Sí, pero el SkyMass ahora es mucho más. ¿Y tú sigues buscando fútbol en diferentes lugares? Sí. Eres muy viejo. En México se dice Ruco. Eres muy Ruco. En SkyMass está todo con el buscador más avanzado. ¿Qué te recomienda? ¿Dónde y cuándo ver los partidos? Con la mayor cobertura y en verdadero 4K. Nuevo SkyMass. Y el mejor equipo del mundo. Y de México. ¿México? Güey. Contrátalo desde 299 pesos. En fútbol nadie te da más. Nadie. ¡Vale, sueño! ¡Otra cosa de la salud! Cuando la pancita de tu bebé está bien, tiene una buena digestión y duerme bien. Por eso cuando eliges Nantres Optimal Pro con su combinación exclusiva con HMO, puedes ayudar a fortalecer su barrera intestinal. Nantres Optimal Pro. Fortalece cada momento juntos. Solo Barcel Fuego. Lo hueles, lo pruebas, llena tu boca, te enchila, pelas los ojos, te preguntas si estás loco, te respondes, besa a los demás, sudas, arde y te prende recorriendo todos tus sentidos. Por eso decimos que Barcel Fuego no solo pica. Barcel Fuego se siente. Banorte está contigo y conmigo. Venta anticipada para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2024 presentado por Heineken. Banorte, el banco fuerte de México. Hola, amor. Yo ya los conocía desde antes. ¡Y huelen! Dímete el nombre. La holocunmanía volvió, solo en los empaques de Nito Funk. Chacho Gaitán y Mauri Stern tratarán de hacer algunas trampas con tal de ayudar a Esteban y a Quetzali. ¡Manos! No lo escuché fuera de tiempo. ¿Cuántos hijos? Uno nada más. Lo lograrán. Estoy nervioso. ¿Qué pasó? Esto está que arde. La Palabra Secreta. Sábado a las 9 por Azteca 1. Oye, público, ¿qué te regalaron tus papás cuando cumpliste la mayoría de edad? Por culpa de mis papás estoy embarcada y todo por hacerles un favorcito. Me impresiona que mis hijos sean malagradecidos. Jennifer, tú sabes muy bien por qué no pagamos el préstamo. Mis papás me tienen embarcada. Cerca de Nocío, martes 5 y media de la tarde. Azteca 1. A la alegría recibe nuevos días. Llénate la vida, canta una canción. Familia querida, me siento muy feliz porque ya llegaron los descuentazos en refrigeradores al mejor fin de Electra. Podrán encontrar modelos de 14 pies de las marcas LG o Samsung por solo $13,699 pesos de contado cada uno o desde 190 semanales con su crédito Electra. Vamos al mejor fin de Electra. Vente, mi querida luz, porque es martes de enredados.